Este es un éxito más El señor César Juárez La idea perfecta Maestros, cumbia, cumbia Ay dolor, que malditas tus palabras pronunciaste Como un tonto te creía y me engañaste Que estúpido error, quisiera arrancarme el corazón Y aunque me muera de amor y se acabe Y vos de llorar por tu ausencia Es que prefiero quedar en silencio total Escuchar que me mientas Te doy una última letra Ya no hay nada entre tú y yo Haz con ella lo que quieras Esta es la última canción Esto es para que no suene Pero no sé decir En los hombres californes Hay dolor Yo escribiéndote canciones hasta tarde Mientras tú con otro amor En otra parte No pidas perdón No te creo No tienes corazón Y aunque me muera de amor y se acabe Mi voz de llorar por tu ausencia Es que prefiero Quiero quedar en silencio total Corazón Corazón Maestros Cumbia Cumbia Cumbia